La Chispa Fuego, Dios bendiga a la evangelista Felipe Guzmán y la evangelista Soporte Mi Locura Luego al Señor le habla el Pastor Naurro de Polanco, su Pastor Está aún más que gozoso y alegrado Y contento en el Señor ya que Dios ha honrado En estos días Dios honró a los muchachos con el motor Felipe con el negro, ahora con el azul Hoy Dios honra a tus hermanos, Soporte Mi Locura Y Dios tocó a dos personas para que hicieran ese regalo de parte de Dios Amén Toda la gloria y la honra es de Dios Dios honra a los que le honran, Amén Tuve que ser para venerse fiel, Dios lo honra Buscar el reino de Dios y justicia y las demás cosas serán añadidas Mateo capítulo 6.33 Candela, Chispa, Fuego Toda la gloria y la honra es de Dios Mi gente Yo he tenido una revelación rabacu Sí, porque con la vara que tú midas serán medidos Yo soy un crítico A mí la gente me critica por yo criticar Nuestro Señor Jesucristo Dijo Eso está relatado en el Evangelio de Juan Juzgad con justo juicio y no la apariencia Juan capítulo 7 Versículo 24 ¿Qué yo quiero decir con esto? Para estos dos personajes A ellos no les gusta que le llamen rabacu Para estos dos personajes que son súper famosos hoy en día Yo le hacía video a ellos y al Gordi cuando no los conocía a nadie Porque yo sentía que sus Herejías Podían multiplicarse y se multiplicaron Pero hay gente que le gusta escuchar eso y dice que dicen la verdad Están 50-50 O sea, el 50% las cosas son verdad Pero el 50% están en un legalismo muy extremo Pero yo lo voy a medir hoy con la misma vara Ellos dicen que esta gorra es del diablo Que mi barba es del diablo Que el suéter es del diablo Y si me lo pongo corto es del diablo Los pantalones cortos son del diablo Andar en boxeo es del diablo Todo eso es del diablo Y ellos utilizan que Donde los profetas anduvieron en gorra Donde los profetas anduvieron en T-shirt, suéter Entonces son cosas ilógicas Pero ahora yo voy con ustedes Ustedes están descarriados un millón de veces Un millón de veces descarriados Ustedes mismos los dos Y el que nos está grabando también ¿Por qué? Ahora yo le voy a usar la misma técnica a ustedes Donde los apóstoles usaron motora Cuando los apóstoles anduvieron en motora Dígame Dígame Donde los profetas para transportarse usaban motos Camello, camello Caballo, camello, burro Jesús no entró el día de El día de la entrada triunfal en moto Es un burro Así que ustedes tienen que aplicar lo que usted predica Esas motos son del diablo Esas dos motos son del diablo Sí, las motos son del diablo también Sí, porque ya que ustedes satanizan todo Pero lo que a ustedes les conviene No es del diablo Ustedes se tienen que transportar en burro Burro Camello Y caballo Porque todo lo demás es del diablo El carro es del diablo El búho es del diablo El avión Y si van para otro país Se me van en barco Como el apóstol Pablo Para ustedes Todo es del diablo Entonces Pero lo que les conviene Es no del diablo Ahora las motos no son del diablo Porque les regalaron los motos Para que se transporte Y allá Por los lugares No te van a gritar a la gente Hijo del diablo Ay, mi madre Ay, viene, viene Esto es un relajo Esto es un relajo Las motos son del diablo No, no son del diablo Porque ellos les regalaron motos Pero si me hubieran regalado una moto a mí Ellos se hubieran dicho Que las motos son del diablo Así que ellos están descarriados Un millón de veces Están descarriados Hipócritas que son Cuando les conviene Las motos son del diablo Y cuando no les conviene No son del diablo Cuando el carro El Facebook es del diablo también ¿Usted cree que el Facebook Lo inventó un ángel? El YouTube lo inventó El arcángel Miguel No, señor Eso viene aplicado Así que Ay, mi madre Dios Mierda, esto es un relajo Esto es completamente Un relajo A lo que tiene en moto Sigue usando su moto Pero la de ellos dos Si son del diablo Están descarriados Un millón de veces Un millón de veces Por andar en motora Barbarazos Ha, 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 ha Ha, ha, ha